No puedo explicar lo que siento Solo sé decir que es por dentro Que me cambie ahí, que no puedo controlar En mi lucidez me arrepiento Se apaga la luz y me pierdo Quisiera salir corriendo de este lugar Creo que es un mal sueño Y que voy a despertar Lleve por dentro El sol va muriendo Yo que no estoy loco Sueño con reír Lleve por dentro El sol va saliendo Yo que no estoy loco Sueño con volver A la realidad No puedo explicar lo que siento Solo sé decir que es por dentro Que me cambie ahí Que no puedo controlar En mi lucidez me arrepiento Se apaga la luz y me pierdo Quisiera salir corriendo De este lugar Creo que es un mal sueño Y que voy a despertar Lleve por dentro Lleve por dentro El sol va muriendo Yo que no estoy loco Sueño con reír Lleve por dentro El sol va saliendo Yo que no estoy loco Sueño con volver A la realidad Lleve por dentro Gracias.